Mira, 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 dice José Medina que él no le come un moro, que él no le come un moro a nadie. Claudio Solano dice, eh, eh, dice Claudio Solano que este tema no le corresponde a él, porque él come de todo, Dios mío. Álvaro Claudio. Pero Boquí. Pero Familia Faru. Noel, dice Noel, que si por él es el pescado, lo pueden quitar. El pescado. El pescado, que el pecado no existe en mi vida. Jonathan de Rosario dice, yo como víveres y carne guisada en platos distintos. Oye bien, que él come víveres y carne guisada en platos distintos, pero que él no lo puede juntar en un solo plato. Y él no come sancocho tampoco. ¿Cómo es que él no puede juntar qué? O sea, él come víveres y carne guisada. Entonces, por ejemplo, tú le pones víveres y carne guisada, pero tú tienes que poner eso en las partes. Si lo juntas, él no se lo come. Él no se lo come. Pero se va a juntar en el estómago. No sé, pero él no come sancocho. Es un asunto psicológico. Bien a Mauricio Ibarra. Milvio, Milvio nomás mandando una foto. Antoni Santos y Jochi Santos. Me parece muy bien. Yo también. Dice Fecho Fechoría que yo veo gente que se come en 20 y 25, 25 y 30 ostras con picante y limón. Y termine, dice ostras. ¿Y eso no es prohibido? Ok. Dice Fecho Fechoría que él ve gente que se come ostras, pero él dice que no puede comer nada que no se pueda masticar. Yo me comí una y eso se comiste la otra. Sí, porque la otra. Como que se chupa. Se chupa y se va. No tiene textura para ser masticada. ¿Y por qué ha producido? ¿Cuál es la que funciona eso? Dicen eso que ha producido. Yo creo que no. A mí me dieron una factura de otro una noche que para ver qué va. Mira lo que dice Noelia que ella no come dulce de naranja ni de lechosa. A mí no me gusta el de naranja. ¿El dulce? No, el de naranja no. ¿Y a mí? 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 ¿Ahí sí? Muy bueno. No, no, a mí me encanta el dulce de naranja, el de cáscara. Bueno, acá mus Cherise. Cáscara casino. Cáscara caso. Cáscara creepypasta. Cáscaraفيском. ¿Qué pasa? Dice, dice Lina Santana que haya que no le hablen de pica pica. Que no come pica pica. Es fina, es fina. ¿Qué? Definitivamente el molondrón. ¿Qué? La gente no come molondrón. Es bueno el molondrón El molondrón lo pueden quitar Es fácil de comer, resbalo Dice 100% mozadista ¿Tú sabes lo que yo no le como a nadie? ¿Qué? El arenque ¿Está igual que yo? Eso huele feo No Dice por aquí Leonardo Castillo Que está escribiéndolo desde Main Gramesville ¿Usted sabe qué no le como a este que está aquí? ¿Qué? Huevo con arenque Huevo con arenque El arenque es bueno Y las huevas de arenque son muy buenas Eso es dulce El arenque de cacao es bueno ¡Qué hermosa hueva! Dice más el marmolejo que no le come bacalao a nadie Y Vitor García también Vitor García dice lo mismo En cambio Robert Robert Blandino Dice que si por él el bacalao lo pueden quitar Por la cultura portuguesa En Portugal En Portugal el plato oficial de Navidad Es el bacalao El bacalao Sí, o sea los 24 por ejemplo Aquí hacemos una cena que es con un cerdo Allá es con bacalao Lo que es el puerco asado para nosotros Como nosotros decimos Es para ello el bacalao Mira dice Nofre Pérez que ella no toma leche Ni nada que tenga que ver con leche ¿Cómo? Y ningún jugo con leche Ella parece que es intolerante a la lactosa No le gusta la leche Yo no bebo la leche si tiene nata ¿No te gusta la leche con nata? Si tiene nata Si tiene nata Si está fría sí Dice Gris y Domínguez Que ella no come rabo ni lengua Ay no, yo tampoco ¿Le gusta que le... Bueno Ángel Jiménez dice Que no le come guanábana a nadie Señores tan buenas que la guanábana De la champola El antioxidante Definitivamente el molondrón A la gente no le gusta el molondrón ¿Sabes que el molondrón tiene la venta pesajo? Muy pesajo Mira Judith Steffen dice Que esa comida que a todo el mundo le gusta menos a mí Los camarones Ay sí Yo tengo una amiguita aquí que tampoco Dice el camarón aspiracional, Jochi El que come camarones cree que él comió cosas de rico La verdad Dice Lady Faña que ella detesta el bacon ¿Qué? Eso cojo bajo Me encanta A mí no me gusta Mira me dice por aquí en el mismo Whatsapp, Jochi Que no le hablan del chofán de los chinos Me dice una joven por aquí Y recalentado que sabe bueno Chofán de los chinos Ustedes tienen que echarle Recalentado que sabe Mira ahí mamacita Jorge Rijo dice Ah mira dice no Que ella no es intolerante a la leche Es que no le gusta el olor de la leche Ah pues yo soy igual que yo Que no le gusta hervida Así caliente Si el olor está bien Dice Richard Javier Dice Richard Javier Quien no puede ver el arroz con fideos No le gusta el arroz con fideos No, 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 no Eso me da como que hay Arroz con fideos Júntalo Yo amo el arroz con fideos Los que el arroz con fideos y el arroz con maíz Son buenos Dice Milena Dice Milena Que ella no puede comer nada con sal Ni las palomitas Ni los tostones Ni las papas Que ella es Oye una cosa increíble Que ella es alérgica a la sal Y que ella tiene unos labios muy voluptuosos Y que cuando come sal Se le ponen más grandes A mi me pasa igual Los labios Manda una foto Manda una foto Déjame ver que está grande tiene ya los labios Oye al otro Cuéntale si que tiene redes Dice aquí Dame mention Arroba Raulito Grisanti Con una foto Dice Enrique Díaz Que Danilo no se ha reunido con A su promolo ¿Qué es? A su promolo 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 Señora No hay una asociación de productores Claro No ellos hablan Ellos hablan del cúster El cúster El cúster Del cúster De monodroneros Y se unen Y están mandando toneladas A Europa Dice Jorge Río Que no le come carne guisada Con papa A nadie Es buenísimo Carne con tayota Pero es que tú ves Que es lo que te digo Es esa comida Que a todo el mundo le gusta Menos a ti Pero eso es para rendirle La papa y la tayota A la carne Seguro Pero sabe bien Sabe rico Dímelo a mí Eso truco La carne lo puede con Usted no me conoce a mí ¿Qué va? Usted no me conoce a mí Montrenco Pérez Desconoce Dice Montrenco Pérez ¿Para ver un gallo? Ahí está el gallo Ahí llegó el gallo ¿Qué hacemos con el gallo? Llegó el gallo El gallo El gallo El gallo Mírenlo ahí Ojalá y cante ¿Qué era ahí? No, fue de los últimos El cantador Ahí Llegó el gallo Llegó el gallo ¿Qué vamos a hacer ahora? Se no se asuste el gallo Dice Dice por aquí Montrenco Pérez Que no le come No le come un arroz con leche A nadie Con azúcar a mí no me gusta Pero con sal sí Y muy poca gente Lo sabe preparar con sal Dios mío Mira, mi amigo Jorge Que él consiguió una vez Una contrata Para enviar molondrones Sancochados a Europa Que era un mercado Muy importante en Europa Sí, exactamente por ahí ¿Pero recogió? Dios mío Me dice En Europa boba Usted no me conoce a mí Compa Usted no me conoce a mí Pramo Japón Señores, cuántas cosas interesantes Llegó el gallo Llegó el gallo Ustedes recuerdan Ustedes recuerdan Ustedes recuerdan Que ayer nos llamó Inés Soto Inés Soto Nos llamó Participó En el concurso Busca un publicista Y la chapa Y entonces En la intervención de ella Oíramos Cantar a un gallo Ay sí Y yo le dije a ella Que si me traes ese gallo Esta tarde Aquí en este programa Esa carta tapulla Si me traes el gallo Esta tarde Lo íbamos a bautizar Y a rociar Hay que mandar A buscar una chata Ahora mismo Sí, sí, sí Entonces Búscame El malaguetón Búscame una chata ¿Tú tienes macorí? Sí, yo aquí hay macorí Ah bueno Busca un macorí Para que Albert Mena Lo va a rociar ¿Tú crees que lo va a rociar? Yo soy higüey Este tiene macorí No, no, no Bueno, tabaco no hay Pero vamos a rociar Vamos a rociar Que Albert Mena Va a dar una demostración Aquí de cómo se Lo correcto sería Se rocía un gallo Rocearlo Rocearlo Se rocía o rocearlo Rocearlo Yo lo voy a rociar Pero vamos a dar El término correcto No, no, no No, no ¿Qué se hace con el gallo? Se rocía Se rocía Él va a rociarlo A rociarlo Porque es rociar Tú no tostas café Tú tostas café Correctamente Entonces Él va a rociar el gallo Vamos a rociar Rociar Yo soy muy pendiente siempre A las evoluciones De la De la Real Academia De la Lengua Es rociar Rociar Entonces Él va a rociar el gallo Sí Esparcir en gotas menudas Agua u otro líquido Usted sabe lo que es rociar Un diparante Yo lo sé A rociar el gallo Yo rocio Tú rocias Él rocia Tú sabes cuál es la última recomendación de la Real Academia de la Lengua ¿Cuál? El término mega Ah, sí Que mega regularmente la gente lo utiliza de manera separada Con algún Mega Un guion Como con un guioncito Un guioncito Eso está incorrecto ¿Cómo es que tiene que ser ahora? Pegado Mega 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 ¿Y para qué uno lo dividía? Mega producción Siempre la gente como Por ejemplo Dice que mega Mega baile Mega Que sé yo qué Ahora se le pega la palabra Ahora se le pega la palabra Se le pega la palabra Ok Mega programa Tú vas a poner mega programa Mega programa Ok, ya entendí Entonces Omega Hay que separarlo O Y Omega Porque él estaba pegado Al contrario Hay que dejarlo pegado Ah, ok Aunque esté alto después Omega Hay que despegarlo Omega Yo sé bien Me tienen en la mira Deberían de darle el premio Nobel de Literatura O sea, qué letra Y la maldita envidia Sí También que me miras Y vamos en un vale ayer Me dice que viente Y que me guíen Que los sueños llegan Este diablo Y de verdad 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 No está bien Esto no puede ser El gallo Miro a la señora Que cante Que cante El gallo está El gallo está aquí El gallo La gallina y el caballo El pío El pío Es un baile muy sencillo Ah, 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 ah Mariquita ya se va Eh, eh, eh Mariquita ya se fue Mariquita ya está aquí Oh, oh, oh Mariquita ya voló Mariquita ya voló un reflejo de soda la gallina y el caballo yo me sé la gallina Coco y el gallo Kikiriki la gallina Turuleka y el Kikiriki la gallina Coco y el gallo Kikiriki esa arrancaba con el que subió el gallo el gallo el gallo la gallina y el caballo el tío es un baile muy sencillo a a a aquí no hay nada que silba señores me gustaría que una chica me llame y interactúe y interactúe con Diana con el gallo el gallo la gallina claro vamos amiguis llámenme y las canciones son fantásticas las amiguis que llamen las amiguis que llamen pollito play bici llamado play bici siento un amor por ti nos casaremos en un buen restaurante tomiendo pollita ya nos han matado haces la vida ponita play bici ah vamos a ver eso recuerda que hojo no tuvo hembra él no tuvo hembra ah tiene su bebé ahorita nosotros graduamos campeones 1 año me dio papel si profesor yo lo duro pape eso Fue eso el coro, fue eso el coro, fue eso. Fue eso el coro, fue eso. Mira la psicología fue eso. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Intercolegial nosotros. SS. No, no, no. Pueblo que, pueblo que. Pueblo que. Ay, no, está flojo. Pégale bien el micrófono, no se oye. Me alcanzaremos. Ah, ok, hay que cantarlo también. Pero SSC primero. SSC. Se debe, se debe. El gallo. El gallo. Para mí. Está que pollito play. Vamos otra vez. Tiene la puente de ver ahí. No fuimos. No fuimos. Playbici. Eso era que yo perdí la luz. El recreo entero. Y tú pagando un colegio todos los meses. A mí me han dado una traca. a mí por favor el gallo la gallina y el caballo el pío su baile es muy sencillo pero ah 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 mariquita ya se fue y dice mariquita no está aquí oh 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 mariquita ya voló mariquita está en el club tomando refrescos me casé con un enano para poderme reír le puse la cama alta y no se pudo subir pobre enanito se va a morir porque en la cama está muy alta no se llengan los hombres que están llenos de alfileres con sus palabritas dulces eh 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 gallando las mujeres pobre enanito se va a morir eh eh se murió Lola Lola Mento Mento Santo que santo que mato 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 Polo Polo que Polo que Polo que Polo Se acabo que chica 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 que eh chica raro mato mariquita 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 el diablo, las mujeres son la ley. Está como moderno eso, no de mi tiempo, no. No, ese viejo. Está bien, vamos a cantar. Mariquita, mariquita. Mariquita, mariquita abusadora, el hombre que me gusta se lo quita a mi señora. Se lo quito, se lo quito, se lo quito, se lo quito de la vera, la pongo a ella de sirvienta y cocinera. A la una yo nací, a la dos me bautizaron, a la tres supe de amor y a la cuatro me casaron, a la cinco tuve un hijo, a la seis se me murió, a la siete fue el entierro y a las ocho se acabó. Cuando llegue mi marido, le diré que se quitan los zapatos y el de los pies. Señores, como han cambiado la cosa. Señores, como han cambiado la cosa, y llego yo a la casa y ellos quieren quitar el cuco. Vámonos. ¿Qué es eso? Candy Crush. Candy Crush. Oh, es que yo nunca jugué Candy Crush. Amiguis. Ay, mira que me regalaron. Hola. Hi, baby. Club de dicha. Este es el que me gusta. Mira, bonito aquí, que no. Buenas, amiguis. Diana, María Cuchí, Vido Vido. María Cuchí, Vido Vido se cortó. Canta conmigo, amiguis. Yo no me lo sé. Yo no me lo sé. Una, dos y tres. María Cuchí, Vido Vido. Se cortó un dé, Vido Vido. Con el Cuchí, Vido Vido. El carnicé, Vido Vido. El carnicé, Vido Vido. Se puso guapo, Vido Vido. Porque el Cuchí, Vido Vido, estaba bote, Vido Vido. Ay, qué maldito. ¡Inmaduro! Ay, Dios. Amiguis. Amiguis. ¡Inmaduro! Hello, baby. ¿Qué vamos a cantar? Dime una, a ver si me la sé. ¿Dime? Dime una, a ver si me la sé. Si no, cantamos el gallo. La cortina del palacio. La cortina del palacio. Ay, Dios mío. Es tu viejo. Sigue tú, sigue tú. Yo, a mí, sigue. ¿Tú te sabes, esta? Ay, espérate, espérate, espérate. Yo soy la negra cubana. Yo soy la machera. Los hombres me dicen, mami, cuando paseo por la bandera. También me dicen que tengo el porón, pom, 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 pom. Pero eso no me lo hago mal, ¿estó bien? También me dicen que tengo el porón, pom, pom. No, eso es viejo. Negra. Tú eres viejo, ay, Dios mío. Mueve la cintura, negra. Échala para atrás, negra. Échala para adelante, negra. También me dicen que tengo el porón, pom, 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 pom. ¡Ué! Ay, ¿se lo saben, sí? El gallo, amiguis, el gallo. Nos fuimos en C. Ok. C, C, C. C, veré, veré, veré. El gallo, el gallo. La gallo. El pío, el pío. Muy sencillo. Ah, 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 mariquita, ya se va. Eh, eh, eh. Mariquita, ya se fue. Y, 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 mariquita, ya está aquí. Oh, 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 mariquita, ya voló. Uh, 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 mariquita, está en el club. Tomando refresco. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dios mío, no! Me cae dentro de un pozo. ¡Porque son mí! ¡Por mi amor! ¡Por mi amor! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! Es del Poloche Amarillo. ¡Ah! ¡Adiós, duro! Pero ponme el mío, ponme la gallina coco y el gallo kikirikí. Pero a Hazel que yo pensé. Eso no da como gana de bailar. Ok. En el museo de historia. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Lo que pasa es que se fue de cuando ellos enganchó. Dios mío. La gallina coco y el gallo kikirikí. Así cantaba Mariana cuando quería pachanga, pachanga. La gallina coco y el gallo kikirikí. Así bailaba Mariana cuando cantaba mi gallo, mi gallo. La gallina coco y el gallo kikirikí. Una gallina encontré en la calle y la agarré. Para ver lo que ponía, a mi casa la llevé. La gallina yo tenté para que me diera el truco. La amarré con un bejuco, a ver lo que me ponía. ¡Y viejo y maduro! Puse un huevo cayuco. La gallina coco y el gallo kikirikí. La gallina coco y el gallo kikirikí. Está bueno el tema. Pero bien el tipo. Maricar Basantro te dice que le falta un teniente. Teniente, teniente nunca falta. ¿Y quién es que falta? El capitán. Capitán nunca falta. ¿Y quién es que falta? Coronel. Coronel nunca falta. ¿Y quién es que falta? Mayor. Mayor nunca falta. ¿Y quién es que falta? Cabo. Cabo nunca falta. ¿Y quién es que falta? Sargento. ¿El sargento nunca falta? ¿Y quién es que falta? El capitán Capitán nunca falta ¿Quién que falta? El raso Raso nunca falta Y ahí va una noche entera Es 8 Perdido Saltó Ok, vamos Y no me iba ascendiendo Y el señor Ahora hay el Netflix Y el teléfono Abajo de mi cama Hay un perro muerto El que diga 8 Se lo come muerto 1 2 3 1 2 3 4 Diga 4 5 6 7 9 1 No 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 Se lo comió Se lo comió Se lo comió Se lo comió El chaco El chaco El chaco El chaco Cuántos panes en el horno 25 y un ¡Ay, seguro! No te acuerdas de cuántos panes en el horno 25 y un que más Flor y convento Conventos y flores ¿Quién confía? No, no, no Flor y convento Conventos y flores Que vaya y que venga Que no se detenga Que me traiga No, no, no Que vaya Que vaya Y le doy un beso a Vivian ¡Weeey! ¡Weeey! Chiripa Chiripa Nomás se faja A dos abuelas Dime, mi hermano Dime, mi hermano Yo tengo el cubano La cubana Pero en masculino En masculino Vamos a ver ¿Cómo es? Pero voy a contarlo Yo soy el negro cubano Yo soy el más compachero La chica me dice Papi cuando paseo Por la bandera También me dice Que tengo el algo grandón También me dicen que tengo el algo grandón Negra ¡Ey! ¡Ey Maduro! Sí, uy Esos grados, si no me gustan Mira, me están escribiendo aquí que falta uno Está durmiendo Una señora Rompió con su sombrero Una parada Esa es del colegio Esa es una canción Ambos a los matar ¡Ambos a los matar y leer fate! ¿Qué quiere usted matar y leer fate? Yo quiero un paje matar y leer fate Yo quiero un paje matar y leer fate En este paje no conviene matar y leer fate ¿Qué paje quiere usted? ¿Qué paje quiere usted? Matarile, dile, dile. ¿Qué paje quiere usted? Matarile, dile. Eso me lo mandó la licenciada Ariadna Labrador. Dios mío. ¡Alba buena! Está bien de vuelta. I just feel big fancy. Dime. A mamá que le mande una cebollita. Dile que coja la más chiquita. A mamá que le mande una cebollita. Dile que coja la más chiquita. Y un tintín y un tintán. Siete culera y un aracán. Un tintín y un tintán. Siete culera y un aracán. Un, dos, tres, mariposita, linday. ¡Ey! Un, dos, tres, mariposita. ¡Internacional buena! ¿De dónde me hablas? Te hablo de aquí de Manhattan. ¡Mandine! Jochi, ¿tú te crees que una persona que cena con una escena y con humor y soñando y detiene ese tipo de juegos, tú le puedes exigir la capa venda? Eduardo Santos, por favor. ¡Se murió Lola! ¡Lola! ¡Lolamento! ¡Mento Santos! ¡Santo! ¡Santo más! ¡Matecoco! ¡Que coco! ¡Coco de agua! ¡Aguarrá! ¡Bravo de mono! ¡Qué mono! ¡Monopolio! ¡Qué polio! ¡Policía! ¡Qué tía! ¡Se acabó! ¡Qué boca chica! ¡Qué chica! ¡Chicago! ¡Qué amo! ¡Buenas! 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 ¡Dime! ¡El baltón, aló buenas! ¡Aló buenas! ¡Dime! ¡Tum, tum! ¡Quién es! ¡El ángel! ¡¿Qué quiere?! ¡Una cinta! ¡¿Qué color?! ¡Naranja! no hay zapatico de charol zapatico de charol y el juego de la vaca el juego de la vaca ay si vamos el juego de la vaca la vaca ya empezó y hay yao es muy divertido si señor y hay yao uno tres cuatro cinco usted le da a Corea seis siete ocho nueve diez diez y se sale sucio y maduro adiós dime 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 un gato con siete uñas de gato ajá oye el gavilán gato recuérdalo gavilán gato gavilán gato dios mío increíble allá en Japón mira mira un chino se casó mira crisis domingo dice señores otro juego me caí en un pozo con mi amor con mi amor con mi amor ay el viejito mira dice pibio peña que que bendito programa dios mío que que goza dios mío dice no prepere que ella pensó que estaba escuchando el mismo golpe pero no es sábado chiquito de corporal sábado sábado chiquito chiquito sábado chiquito chiquito de corte de corte de corte ahí dice pibio nació en Perú pu pu debajo de un palo elu pu pu comiendo de espinaca debajo de una bala la verdad le hizo pu pu Albert Atari dice pero Albert es muy femenino ay se entra un posto ay que suspira mi amor que esto se sabe todo el coro de mujeres dios mío Albert Atari la madre dice 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 que tremenda producción yo me paso oye yo le digo que yo desayuné dios mío ay dios mío en serio pollito play pollito sí déjame ver así mismo bueno Rosy Almonte a propósito del tema que estamos hablando dice que todo el mundo todo el mundo es loco con el domplín menos ella ajá entretiene me están escribiendo aquí también que hay que recordar Mariscal pasando lista tú sabes lo que nos ha dicho Mambruce fue a la guerra Mambruce fue a la guerra que dolor que dolor que pena Mambruce fue a la guerra y no sé cuándo vendrá que doble que doble no sé cuándo vendrá vendrá para la espérate ya el gallo viene por ahí señores no se vayan que lo del gallo viene mira la gente está gozando muerto de risa dice que estos son los verdaderos juegos Enrique Díaz dice que nosotros deberíamos irnos una tarde para El Mirador transmitir el programa desde ya y hacer todos estos juegos allá en El Mirador una tarde de juegos con el mismo golpe mira dice Estefe que no hemos dicho somos tres muñecas somos tres muñecas llegando a París no, no era somos tres muñecas llegando a París nosotros no sabemos quién nos trajo aquí mi nombre es María el mío y yo no tengo nombre porque soy un infeliz Marieta no seas coqueta que tú no vales ni media peseta a donde estaba anoche que no te pude ver estaba en el teatro con el chavo Miguel te he dicho que no andes con ese borrachón y ando y ando y ando porque es mi corazón ¿y qué edad que tiene Diana? señores solamente un par de años más que tú señores señores pero y la cortina del palacio ay, ay, ay la cortina del palacio la cortina del palacio son del poder que tú sabes espérate esos son de la cara de la que viene para atrás de la pena ay, voy a dar un dato ay, ay, ay a propósito del tema ay, ay, ay ay, ay ay, ay ¿sabes qué? ay, 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 ay ay, 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 ay la cortina del palacio con Johnny Ventura el ratoncito Miguel yo lo escuché que él lo grabó él grabó el ratoncito Miguel también lo grabó Johnny Ventura ese sí la cortina del palacio no, no, la cortina no no, no ese también busca la cortina del palacio para que tú veas no, no, no lo grabó Johnny Ventura lo grabó en Guaracha la cortina del palacio que son de tensión llámame a Johnny Ventura oye yo te he dicho a ti cuando yo te he dicho a ti Johnny Ventura grabó esto bueno lo grabó yo te dije a ti que él grabó Bama ¿verdad? y grabó Bama sí, lo buscamos busca Johnny Ventura la cortina del palacio no, todo ese juego no saca tu disco duro sácalo tú lo tienes dale León no le dedica el maquina búscalo ese no lo tiene nadie mira buen tema para el programa Johnny Ventura grabó la cortina del palacio grabó un pelliquito dime otro que ustedes dijeron la taramusa todos son los los pechones la taramusa por si yo pelado siempre tan brillado la taramusa por si yo pelado siempre tan brillado vamos a ver si rey la noche rey y a Magari no da un pelliquito y a Magari no da y así de un chonza porque ha sido una aventura eso si yo lo he oído es verdad no Johnny lo grabó todo todo lo ha grabado hay que respetar a Johnny Ventura en este país en Miami a Johnny eso es la Jeffrey pues lo dejó tema para nadie entonces no Johnny Ventura lo grabó todo la taramusa la taramusa la taramusa la taramusa la taramusa eso te ves ya lo dijimos ya lo dijimos cuando empezó yo estaba aquí estaba donde mambrúa yo no mambrúa a mira Bolivia me está recordando aquí una canción de Pimpón es un muñeco Pimpón es un muñeco muy grande de cartón se lava la carita tú tienes versiones diferentes yo me lo sé a puteo lo sabe en blanco y negro yo me lo sé yo me lo sé Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón se lava es un bolero es un bolero me dice por aquí con agua y con jabón no pero esa versión lenta me dice por aquí Joel Sella que busque el humo de Johnny que esa es la de Mambrú que es buena el humo en serio esa es la de Mambrú bueno pues vamos a chequearlo vamos a chequearlo Johnny Carla no se sabe nada de esas canciones miren cómo está ella es millennial el país se está quemando Dios mío eso no es chale Johnny Carla no se sabe ninguna ella es millennial ni Carla ni Dandeli se sabe nada no son millennial son millennial son millennial ay Dios yo dije que es eso eso es un chale es un chale ellas nacieron con iPad ay Dios el iPad el juego del esqueleto cual es el zoom del esqueleto el zoom del esqueleto el zoom del carabella el zoom del carabella ese no 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 que es el zoom del carabella el que mire para atrás le doy una pero dando vueltas en la ronda y luego de los locos tenía mucha variante ¿verdad? mira dice Leonardo Cartillo Mambrú se fue a la que ¿cuántas veces se volvió? vamos si acaso se volvió Mambrú hace rato a todo esto el gallo está ahí esperando pero viene ese el gallo el que inició todo esto fue el gallo que empezamos con el gallo que hay en el caballo mira busca el pacorido ¿dónde está? está picando un vasito un vasito manda parra quédate ahí ñonguito ñonguito con tal de salir de la cabina quédate ahí no baraje que tú estás duro dice aquí Leonardo Cartillo ¿qué es la verdad lo que dice ñonguito? ¿qué? coño que vamos a dejar la mano en mano de Eduardo y si yo te digo lo que desayune ¿qué es lo que desayune? gelatina con café ¿qué? yo venía amanezándome una avena 6 de la mañana en punto ¿y qué alimentación que tiene este hombre? gelatina con café y así es que se acaba la compra en tu casa cuando tú no tengas desayuno vete para la casa de tu papá porque yo te veo que tú estás pero mira roto son gustos no es que yo estoy roto atención el doctor Heine Spickler mi nutricionista de cabecera reciba a Eduardo Sato y yo me le cobro la consulta que yo la cubro ¿qué? 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 una gelatina una gelatina de fresa con un café negro bueno 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 y te mete una menta jolpa y te la así es de la negra y te va así es que se termina una compra fea y llega a tu cabina a las 6.20 de la mañana no mano no así no y si te pica un chico en hambre si tú no podías casarte no debiste casarte empanada del primo y tú pides dos colores y uno de huevo si usted no podía casarse que es en la casa de su papá porque allí había de todo de comer para ahora usted está como usted anda así y bebiendo gelatina con café para eso fue que tú te casaste para que ya a que esta mujer a 26 en tu casa no haya que comer vete para la casa de tu papá de nuevo pero yo no entiendo la mujer tú ya se fue de la casa te dejó morir eres tú solo que estás manteniendo esa casa para eso fue que tú te casaste te fuiste a la casa de tu papá para estar pasando hambre ahora gelatina con café profesor bien pero bien pero yo no entiendo pero yo te la voy a estar peludo la mujer tuya no es doctora ella no pone nada en su casa y a eso fue que tú te casaste para estar roto no puedo Dios mío increíble gelatina desayuno Dios mío increíble yo no lo puedo creer rojo tan auténtico como su pueblo y sencillo como su gente Hoxie Santos el toro de la tarde y yo no lo puedo creer y no lo puedo creer